Te voy a enseñar a preparar las mejores chunchulas o tripas de tu vida ¿Tienes chunchula o tripa y no sabes que preparar? Pues hagamos chunchulitas Esta chunchula o tripa que tengo a la mano ya está cocida Tienes que hacer cocer en agua por unas cuantas horas Bueno, por muchas horas Y cuando ya esté bien cocida Empezamos a picar del tamaño que tú quieras Este ha sido uno de mis primeros videos más virales de la historia Y cuando nadie me conoce Bueno, ahora tampoco nadie me conoce Ha sido uno de los primeros videos que más les ha gustado Y que a mí me gusta siempre Porque es mi plato favorito Ponemos nuestro sartén con mil traumas en la vida por superar Ponemos aceitito No mucho aceite, poco no más Porque solo tenemos que sofreír Bueno, fritar, pero en poco Porque de la chunchula va a salir su grasa Mientras se calienta Tomamos una chunchula para sacrificarlo Lo sacrificamos para saber si el aceite está caliente Ching, no, no está caliente Y cuando el aceite ya se caliente Ponemos toda nuestra chunchula Y poco a poco se va dorando Miren Esto es lo más rico que vas a probar en la vida Y cuando esté en este punto vamos a poner sal Miren cómo se ve de riquito Esto es un manjar Ya se me hace agua a la boca Acompañamos con nuestro mot Que hemos hecho cocer casi toda la noche Hoy vamos a servir tipo gourmet O sea, poquito Tenemos nuestra papa cocida o papa waiko Y pelamos Eso lo vamos a sofreír en el aceite Y muchos en ese primer video viral Cuando estaba empezando de mis chunchulitas Me han comentado En México se hace con tortillas Tripa de tortillas Digo, tripa de taco Perdón No Taco de tripa Perdón Perdón Así dice que lo preparan allá en México Pero aquí más Comemos con mote Y papita Porque es lo que más producimos Aquí ya estamos emplatando gourmetmente Este va a ser para mi hermano Porque él come poquito Bueno, come harto Pero yo le quiero dar poquito esta vez Porque las tripitas Solo para mí No mentira La chunchula No sé qué tienen Pero tiene algo así calientito Así es donde tienes que comer Ese es el punto Para que puedas disfrutarlo Y saborearlo A calientito Recién salidito Y para los que van a decir Eh, pero se te pasó O sea, está muy oscuro eso Es que a mí me gusta Que esté oscuro Que esté casi carbón Así parito que suene Si le falta su yajua No es una buena chunchula No mentira No tiene sabor Así que Molemos la yajua Esta mi yajua Está muy picante Sinónimo de que tu yajua Está picante Es porque te va a arder El anastasio un poco En la noche Cuando vaya así Pero si no arde Pues es porque fracasaste En hacer yajua No sabes hacer yajua No mentira Esas chunchulas Me recuerdan que Cuando éramos pequeños Vamos a vender a la feria Con mi mamá Le ayudábamos a lavar Las chunchulas Hay que sacar su caquita Hay que doblar en palito Aunque me digan vulgar La chunchula o tripa Tiene caquita Así que hay que lavar biencito No es que la tripa o chunchula Ya está ahí listito Para que hagas como de mí No les he grabado La parte donde hemos lavado Su caquita Perdón Perdonen si les hago antojar Pero ahora ya saben Preparar su tripa o chunchula Su grasita es lo mejor Hmm No les he grabado No les he grabado